Bueno, quiero plantear en primer lugar que hubo una sesión de la que ayer charlábamos dedicada a cuestiones financieras donde la situación argentina en términos del ataque de los fondos buitres y el problema sistémico general que emana de la reestructuración de deudas soberanas, ambas cosas fueron planteadas abiertamente por muchos de los presidentes y también comentadas por supuesto el FMI, la verdad que estamos tremendamente conformes porque lo que veníamos a traer a este G20, como tantas otras veces que Argentina planteó cuestiones hasta cierto punto novedosas y de su propio interés para la situación mundial, bueno, eso tuvo mucha, pero mucha llegada, fue discutido ampliamente y como resultado de eso, después de todo este trabajo, por primera vez en la historia del G20, la cuestión de las reestructuraciones de deudas soberanas fue planteada en el comunicado general. Por un lado, en el cuerpo del comunicado se habla de deudas soberanas y después en un anexo donde se abunda un poco sobre la cuestión, queda en claro en primer lugar que el tema de la litigiosidad, o sea, los fondos buitres, es un eufemismo porque son los fondos buitres los que entran en litigios para el cobro de deudas soberanas, entonces la litigiosidad es reconocida como un problema a tratar y se da instrucciones a los ministros de Economía y a los presidentes de los bancos centrales de todos los países del G20 para que trabajen el tema y aporten una recomendación al respecto. Así que la verdad es que estamos tremendamente conformes con este punto, nos vamos con la satisfacción de haber aportado no solo a la cumbre del G20, la experiencia argentina en este caso, haber hecho abierta y claramente la denuncia del accionar de los fondos buitres, algo que consideramos que debe ser también tomado políticamente por los líderes de los países porque lo cierto es que el límite a los especuladores, a todo lo que es finanza poco transparente, a los llamados guaridas o paraísos fiscales, bueno, todo eso debe ser una preocupación permanente de los países del G20 y efectivamente quedó taxativamente planteado. ¿De qué manera le puede afectar eso ahora a Argentina? ¿En qué puede cambiarle a Argentina? No, nosotros lo que vemos es que se han tomado múltiples medidas, todas ellas las hemos festejado, en primer lugar el caso de la Argentina ha servido ya efectivamente para cambiar la historia de las emisiones de deuda soberana, a partir de ahora me parece que el mundo, incluso el mundo financiero, ha dicho nunca más a tanta vulnerabilidad a los fondos buitres, están buscando cláusulas anti-buitres, lo que hace a las mayorías que se necesitan para modificar los contratos en caso de un ataque de los fondos buitres, y esta cláusula pari-passu que fue tan extravagantemente interpretada por el juez Griesa y después convalidada por el sistema de justicia norteamericano, que hizo que donde decía A, el juez Griesa por orden de los fondos buitres leyera B y tratara de generar una ganancia extraordinaria en base a una cláusula estándar. Me parece que ese era un primer paso, a futuro la modificación total de los contratos en base al accionar de los fondos buitres. En segundo lugar lo que hemos planteado y que fue lo que tuvo acogida es que no alcanza solamente con la modificación de los contratos a futuro por razones obvias. Primero, no solo por la cuestión argentina, hay aproximadamente un trillón de dólares en nominación norteamericana de bonos emitidos con esta misma cláusula pari-passu, o sea cualquiera de esas deudas que pase por una situación de default y tenga que ir a reestructuración va a tener el mismo problema que tuvo la deuda argentina si es en un tribunal norteamericano que le dé cabida a estas interpretaciones. Entonces hay una cuestión de lo que podríamos llamar el pasado, el stock de deuda emitido más allá de las nuevas emisiones. Eso no está todavía resuelto, por eso nos interesa tanto que el G20 lo tome como uno de sus temas porque para la Argentina es acuciante que toda la comunidad como lo ha hecho internacional se pronuncie sobre esta cuestión y queden señalados los fondos buitres como otro de los elementos especulativos del sistema financiero que así como fue en 2008 que por la proliferación de instrumentos financieros sin ningún límite y sin regulación hubo una crisis mundial, en este momento los fondos buitres están teniendo el mismo papel, sobre todo con vistas a lo que pueden ser procesos de reestructuración de deuda futuro, porque esto también lo han mencionado otros de los participantes de la reunión, que la forma en la que está tomando esta débil recuperación que no llega a consolidarse, también viene acompañada de una proliferación de instrumentos financieros en lo que se conoce como finanzas en las sombras, sistema bancario en las sombras, shadow banking, que no es otra cosa que modalidades que encuentra el sector financiero para escaparse de las regulaciones y generar ganancias muy elevadas fuera de control de los estados. Entonces, este es un tema que hay que tratar, lo mismo los paraísos fiscales, las guaridas fiscales y los fondos buitres. ¿Eso significa que Argentina también va a seguir planteando en el seno del G20 la necesidad de que los demás países o todos los países también discutan el convenio global en términos de reestructuración de deuda? Lo hemos planteado, es una posición de Argentina que el lugar más adecuado para instrumentar un nuevo fuero sería para tratar las cuestiones de deuda, de reestructuración de deuda, es las Naciones Unidas. Quería aclarar algo ahí, no es que el G20 le dice vayamos a las Naciones Unidas, todos los países miembros del G20 participan ya del debate en las Naciones Unidas en el proceso que estamos en este momento que es la discusión sobre cómo se va a tratar el tema el año que viene cuando se escriba la convención. No hay ningún país que haya quedado afuera, todos dijeron que van a participar de este debate. Lo que me interesaba señalar sobre lo que estaba diciendo el Ministro de Economía es la cantidad de países que participaron del debate sobre reestructuración de deuda, la litigiosidad, así como aparece en el documento final, en realidad es interesante ver a los líderes de varios países referirse a este tema directamente como fondos buitres, o sea, hablaban de los fondos buitres, no es que decían grupo financiero o nada, decían bueno, porque los fondos buitres estos, los fondos buitres aquellos, es muy interesante ver cómo un tema que ha planteado la Argentina desde el principio fue tomado por todos los demás como algo natural. De la misma manera quería resaltar que en el año 2009, en el comunicado oficial que se emitió, se quería incluir, algo que la Argentina y Brasil se opusieron, la flexibilización laboral. En este comunicado de este año, el primer párrafo habla de trabajo digno, de crear trabajo digno, como uno de los principales temas de prioridades del G20. Esto lo que va marcando es cómo el G20 ha ido cambiando, y cómo creo que la experiencia argentina y de otros países ha ido moldeando al G20. Y la palabra inclusivo, crecimiento inclusivo también. Sí, también, crecimiento inclusivo, la necesidad de aumentar la demanda, invertir en infraestructura, son todos temas que nosotros creemos, bueno, lo que pasa es que como creo que dijo el Ministro ayer, la experiencia europea que no ha funcionado ha abierto la posibilidad del G20 que se discutan alternativas distintas de cómo hacer que la economía comience a funcionar otra vez. ¿Ha tenido reuniones bilaterales con España? ¿Cuáles han sido el tono y el contenido? Hemos tenido una serie de reuniones bilaterales también muy provechosas. Déjenme antes enfatizar lo que decía recién el Canciller. Hay cuestiones que están cambiando, incluso en el vocabulario que se emplea en el G20, los fondos buitres sobrevolaron la reunión porque se habló de fondos buitres con nombre y apellido, por decirlo así, no con eufemismo, como un problema, como un mal que aqueja al sistema financiero internacional. Eso que parece simplemente una cuestión de jerga, marca que hay una concientización acerca del peligro que constituye esto para el sistema en su conjunto, para la arquitectura financiera mundial. De la misma manera se habla ahora de empleo de calidad, que es lo mismo que decir empleo digno, uno de los puntos centrales de la agenda de muchos de los países que forman nuestra patria grande, que es la América Latina, también de crecimiento con inclusión, es un punto que siempre la Presidenta de la Nación ha tomado como propio y que ha traído también al G20 y que hoy forma parte de la agenda, la cuestión de la elusión y evasión a nivel tributario, que las grandes corporaciones no busquen formas, sobre todo en los países más pequeños o más pobres, de no tributar y entonces restarle recursos al sistema. Se ha hablado también en un momento tan especial como este, de la economía mundial, de todo lo que tiene que ver con la creación de infraestructura. Ha aparecido después de tanto hablar de reformas estructurales como la solución para la crisis y en base a que la verdad que estamos a 6 años vista del inicio de la crisis y esas reformas estructurales que en Argentina dolorosamente conocemos a qué se refieren, como reducción de presupuestos, de educación, de salud, de jubilaciones, bueno, todo eso ha dado lugar, ahora ya venía desde la reunión de ministros y lo han reafirmado algunos presidentes con mucho peso relativo, la cuestión de incentivar la demanda agregada. Este es un punto que incluso se ha hablado de la creación de mercado interno como fue el caso de la solución china ante las dificultades internacionales. No quiero decir aquí que el modelo argentino es lo que impera, pero por supuesto que nos trae muchísima satisfacción que algunas ideas que han dado resultados en la Argentina sean discutidas hoy en foros internacionales de tanta importancia, porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha venido acá con la agenda de la demanda agregada, el empleo de calidad, de la infraestructura, de la lucha contra la especulación financiera y todos esos elementos son elementos que hoy forman parte de las discusiones entre los 20 presidentes. Sí, perdón. Ah, sí. No, con respecto, acabamos de finalizar una reunión con España, la verdad que con España nosotros pretendemos tener una excelentísima relación, empezamos a hablar de planes comunes para ver dónde hacemos algún encuentro de ministros y compartimos con ellos visiones, por ejemplo, con el tema de los fondos buitres, pero también con respecto a la arquitectura financiera internacional, estuvimos charlando un poco de los organismos multilaterales de crédito también, de la situación española y la situación argentina, creo que la hermandad entre ambas naciones amerita que la experiencia argentina y la experiencia española se discutan de primera mano. También es cierto que tuvimos reuniones muy provechosas con Rusia, con China, además de los diversos intercambios que ha habido, porque uno de los elementos centrales de estas reuniones es que hay posibilidad de diálogo directo con presidentes. Hubo una foto con Obama. Sí, hubo una foto con Obama, pero bueno, la verdad es que me ha tocado a mí en este caso participar en nombre de la Presidenta de la Nación y con instrucciones muy claras con respecto a qué es lo que vinimos a hacer acá y estamos conformes de que el objetivo sea cumplido. También tuvimos un diálogo interesante con el Presidente Vladimir Putin sobre el tema de la deuda y ahí también por instrucción de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, yo estoy viajando a Naciones Unidas mañana para reunirme con el Presidente de la Asamblea General, los representantes de la Unión Africana, del CELAC, del G77 más China, para ir discutiendo todos los elementos que se hablaron acá en el G20 y seguir avanzando en el tema de la deuda en Naciones Unidas. ¿Cuál ha sido la posición de Argentina con respecto a las críticas contra Rusia por la injerencia en...? Yo no sé el Ministro de Economía, pero yo no escuché en público ninguna crítica al Presidente Vladimir Putin. Hemos estado con él varias oportunidades, he participado de las reuniones, no escuché críticas. En todo caso, ¿cuál es la posición entonces de Argentina respecto al conflicto, a la crisis en Ucrania? Nosotros creemos que tiene que imperar el diálogo, que la solución al conflicto en Ucrania, como cualquier otro conflicto, parte de la base del diálogo entre las partes y eso es lo que nosotros apoyamos, hemos apoyado en las Naciones Unidas y seguiremos apoyando. La apuesta argentina es que a través del diálogo se solucione esto y que no sea un juego en el cual a ver quién se queda con un territorio o quién pierde un territorio, sino simplemente un diálogo para que los habitantes que están en la zona del conflicto puedan vivir en paz, progresar y realmente tener una vida con la que todos aspiramos. Señor Ministro, usted ha tenido también una reunión con sus colegas rusos. A lo mejor estas sanciones antirrusas ahora, de cierta manera, ayudan a las relaciones rusas-argentinas. Yo no diría eso, nuestra relación con Rusia, con la Federación Rusa, es excelente, lo ha sido antes, lo seguirá siendo, tenemos estrechos vínculos comerciales, pero también, por supuesto, culturales. Yo mismo, mis ancestros provienen de Rusia, así que eso simplemente muestra que las olas inmigratorias también alimentaron desde Rusia lo que hoy es la enorme diversidad que hay en la República Argentina. Esos lazos son muy estrechos. Nosotros lo que estamos haciendo es llegando a más y más vínculos de cooperación porque la apuesta en términos económicos, pero también en políticas internacionales a la multilateralidad de un mundo que es cada vez más abierto en ese sentido, que no tiene que ser con un solo polo, sino que amerita que los países, sobre todo emergentes como el nuestro, nos relacionemos sur-sur, pero también con otras potencias mundiales como lo es Rusia. Así que está pasando un excelente momento nuestra relación con China, nuestra relación con Rusia, nuestra relación con el Mercosur. O sea que hemos tenido una cumbre realmente donde no ha habido, no han imperado en este caso las críticas, los conflictos, sino que lo que ha aparecido permanentemente es el afán del G20 como grupo de encontrar una solución, algo que todavía no se ha terminado su desarrollo, que es la crisis mundial. Ustedes saben que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, a pesar de los programas de estímulo que se han llevado adelante tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea principalmente, hoy nos encontramos con que el Fondo Monetario Internacional está hablando de una mediocridad de la economía mundial, una era de mediocridad de la economía mundial y esto tiene que ver con que en los últimos 3 años se ha desacelerado la economía internacional, decía el representante de la OCDE, unas estadísticas que son conocidas, que es que el comercio mundial está a la mitad de lo que debería ser según las estimaciones, que la inversión, comentaba ayer porque son números muy impresionantes, que la inversión a escala mundial representa un 40% de lo que era antes de la crisis, algo tan importante como la inversión, por eso saludamos también el énfasis que se ha puesto en modalidades para incentivar la inversión en infraestructura que es tan necesaria. Bueno, temas como la demanda agregada, la inversión, la infraestructura, la energía que también se ha discutido largamente, siempre con los dos puntos de vista, el punto de vista de la eficiencia energética, del calentamiento global, estas cuestiones donde hubo novedades importantes entre China y Estados Unidos, temas que estaban pendientes, la cuestión del comercio, bueno, siempre con una mirada, pero también otra mirada que compartimos hondamente que es la del acceso a la energía, el acceso a los bienes energéticos, hay 1,3 billones de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica. Entonces, en un mundo donde lo que se puede hablar de la finanza, es el salvataje de los bancos, pero los que más han sufrido y siguen sufriendo la crisis son los trabajadores del mundo. Tenemos que todavía lamentar la pérdida de millones y millones de puestos de trabajo, comentaba ayer estadísticas que son tremendas, que mencionaba Lagarde, justamente el Fondo Monetario, de 60 millones de puestos de trabajo, entre puestos de trabajo destruidos por la crisis, puestos de trabajo que no se han creado por menores tasas de crecimiento, 60 millones de puestos de trabajo, una recuperación que le va a llevar al mundo los próximos 5 años, simplemente para estar en el estadio previo al de la crisis. Así que la crisis no ha sido superada, todavía se está discutiendo cómo hacer, por supuesto que hay avances claros en algunos respectos, pero hay otras cuestiones que los países del mundo nos tenemos que dar espacio también para las diferentes miradas. Pero el comunicado nos deja muy conformes por primera vez y en el marco, ni más ni menos, que una crisis que empezó como una crisis financiera y que nuevamente tiene la cuestión financiera en el centro de la escena, porque se han hecho estímulos monetarios, que han reemplazado las carteras tóxicas esas de bonos de los bancos, pero toda esa plata, todos esos recursos, en lugar de ir a la gente, al trabajo y a la inversión, están todavía dando vuelta por circuitos especulativos, que por supuesto con nombres como bancos en las sombras o cosas así, lo que están diciendo es que hay negocios oscuros atrás del auge financiero. Entonces... Yo quiero volver un poco, perdón, quiero volver al tema de la deuda y la reestructuración, porque no me queda muy claro, hay una declaración de buenos principios y de buena voluntad, en concreto, ¿qué va a cambiar o de qué manera va a incidir eso en la práctica, a partir de ahora? ¿Tienen que cambiar las legislaciones internacionales, las nacionales? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Lo que ha hecho... Este es un proceso que ha tenido muchísimas etapas. En primer lugar, la enorme, yo diría unánime, solidaridad internacional, apoyo internacional para con la situación argentina y de todos los países que han sufrido ataques de los fondos buitres, y el unánime también repudio a los fondos buitres, que eso es un cambio, perdón, pero eso es un cambio inmediato, ¿sí? Porque coincido con usted que sean denunciados y que sean conocidos y señalados, no los hace extinguirse, pero por supuesto que cambia la correlación de fuerzas. Una cosa son las campañas inmundas de lobby que hacen estos grupos para generar, ¿por qué publican solicitadas contra los países, atacan políticamente a los países? ¿Por qué se convierten en lobistas y políticos? Porque efectivamente, esta cuestión de limpiarse la cara es algo que les da también mayor poder relativo. No son acreedores de buena fe de la República Argentina en ningún país, son pequeños grupos que compran bonos a precio vil para accionar en tribunales. Y el hecho de que los fondos buitres sean denunciados, eso implica también una denuncia que tiene que ver con todos aquellos que colaboran con que los fondos buitres tengan mayor poder extorsivo. Entonces yo creo que todas las declaraciones que hacen ya las Naciones Unidas, el G77, el Mercosur, todos los foros internacionales contra los fondos buitres contribuyen esas denuncias a que estos fondos tengan menor capacidad de maniobra en sus intentos de extorsión. La declaración habla del problema de la litigiosidad, que es hablar de los fondos buitres, y le ordena, le dice, le pide a los ministros de Economía y a los presidentes de bancos centrales que sigan trabajando del tema para buscar una solución. Quiere decir que le están dando un mandato a los ministros de Economía y a los presidentes de bancos centrales. Quiere decir que no es que se acaba solamente la enunciación del problema, reconocen el problema y le piden a sus ministros que busquen una solución, que sigan trabajando en la búsqueda de una solución como lo han venido haciendo. Creo que evidentemente, como dice el ministro de Economía, no es un proceso de corto plazo, pero sí es importante, como fue importante en el 2009 cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Lula dieron la batalla para sacar de la declaración del problema de la flexibilización laboral, es importante que ya aparezca también en el G20 el problema de los litigios creados por los fondos buitres como un problema para la economía, no solamente de la Argentina, sino de todos los países que se ven afectados por la emisión de deuda previos a estas reformas que están planteando el Fondo Monetario y otros organismos.